Como es tradición desde hace 14 años, el viernes 30 de mayo, la Facultad de Matemáticas fue sede del Concurso Anual de Matemáticas del Sureste. En su edición 2014, convocó a más de 100 alumnos del tercer año del nivel medio superior. ¿Quiénes? Primero realizaron una prueba escrita donde se evaluaron sus conocimientos en precálculo, álgebra, geometría analítica, probabilidad y estadística. Después de la fase escrita, se eligió a los 10 jóvenes más destacados, quienes pasaron a la fase abierta, celebrada por la tarde en el aula magna del campus. Ahí pusieron a prueba sus conocimientos y habilidad para resolver problemas con tiempo medido. Ante un público que pudo apreciar sus habilidades, el ganador fue Luis Alejandro Rosas Martínez, seguido de Saúl Burgos, mientras que el tercer sitio correspondió a Jorge Bayote, los tres procedentes de nuestra universidad. Siento que me he asustado poquito para lograr donde estoy, y pues también creo que es la contribución de entrenadores, de maestros, de mis familias que me han ayudado. Una vez más, la facultad cumplió con su objetivo de promover el interés y el gusto por las matemáticas y los mejores obtuvieron su recompensa. ¡Muchas felicidades a los ganadores!